Hola bichajos, esto que tengo aquí es una mochila transportín para aves. ¿Qué significa esto? Bueno, es una mochila en la que puedes llevar a tus pájaros de paseo. Así que a partir de ahora, con esto, podré llevarme a Darito a pasear cuando salga con Kiara y próximamente con el bebé. Y lo que voy a enseñar en este vídeo es cómo montar una mochila transportín. Bueno, lo primero que tenemos que separar todas las correas y todo de la mochila y vamos a empezar a abrir esto. Como veis, la mochila es plegable, que luego se puede guardar muy fácilmente en un perchero. Abrimos, abrimos y como veis ya le vamos dando forma. Bueno, ahora sencillamente buscamos esto, la cremallera y cerramos. La tiene por dos lados, así que cerramos un lado y ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Buscamos la cremallera que está aquí y la otra que está aquí y la cerramos. ¿Veis? Es muy fácil. Y lo mismo con la otra. Ya tenemos la base montada. Ahora quitamos esto de aquí y abrimos el interior que tiene otra cremallera para acceder a la parte interior. ¿Qué es lo siguiente que vamos a poner? Bueno, lo siguiente que vamos a poner va a ser el palo. Como veis, el palo tiene aquí una rosca, una tuerca, un tornillo y lo vamos a quitar. ¿Dónde lo colocamos? Bueno, pues aquí en el interior, como podéis ver, tiene varios agujeros. Esto es para colocar el palo donde queramos. Yo lo voy a poner aquí justo en el del medio. Ya cada uno a gusto. Lo puedes poner aquí, aquí o aquí. Para colocarlo, pues es muy sencillo. Simplemente abrimos aquí, ponemos el palo y ponemos la tuerca y apretamos. Apretamos. Una vez que esté apretado, nos venimos al siguiente lado y hacemos lo mismo. Al medio, veis que sale por aquí, pues metemos la rosca y apretar. Y ya como veis, tenemos el palo bien fuerte dentro. Esto también da mucha sujeción a la mochila. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner las bases de los lados, que son estas dos, que como veis, tienen velcro. Y nos tenemos que fijar en ponerlo en la zona que tienen estos dos velcros. Así, a los lados, pequeños, para que esto coincida en este lado. Luego veréis por qué. ¿Veis? Lo ponemos así y que estos dos velcros coincidan en este lado. Ponemos uno aquí y el otro así. Y esto lo pegamos al final. Esto da mucha fuerza a la mochila. Así. Esto da mucha fuerza a la mochila y impide que si hace presión, que se hunda. Ponemos uno aquí y el otro igual. Nos fijamos en estos dos velcros chiquitillos que coincidan en este lado. Entonces lo ponemos así. Y lo mismo. Lo ponemos aquí, aquí y aquí. Así. Y ya tenemos este lado también fijo. Esto, como veis, le da mucha fuerza a la mochila. Para que no se hunda si te chocas con algo o lo que sea, que el pájaro no se aplaste. ¿Para qué sirven estos dos velcros de aquí? Bueno, pues como veis, aquí tenemos unos comederos. Veamos que uno va metido en esta bolsita y tiene esta parte de aquí que va justo para pegar en el velcro de allí. Entonces ponemos el comedero en la bolsita y lo pegamos ahí. Un comedero y el otro comedero. Aquí le podemos poner agua. Y la podemos poner también, donde está el velcro, que no lo veo, aquí. Agua y comida. Ya tenemos el interior montado. Agua, comida, palo. Esto se puede quitar. Esto es lavable. Todo es lavable. Está hecho de nylon, así que se lava bastante fácil. Ahora vamos a cerrar. Cerramos aquí. Lo ponemos así. Esto también va con velcro por aquí. Y ahora vamos a poner... Cerramos esto. Y cerramos esto. Y ahora vamos a poner las correas. Bueno, aquí tengo las correas. Ahora las buscamos donde se acopla, que es aquí. Tiene una más grande y otra más chica. Pues esta la ponemos aquí. Y nos venimos con un gancho. Como veis, tiene dos ganchos. Uno. El primero que nos encontramos lo ponemos aquí. Y el segundo lo ponemos aquí. Para que dé fuerza. Para engancharnos la mochila. Ya tenemos uno. Y ahora con el otro hacemos lo mismo. Nos venimos aquí. Ponemos uno. Ponemos uno. Otro. Y el otro. Ya tenemos la mochila lista para llevarle a nuestro pájaro. Le podemos dar la vuelta. Aquí tiene otro. Esto lo podemos enganchar a un lado o al otro. Ahora nos enganchamos la mochila solamente. Le enganchamos la mochila. Y apretamos. Y ya estamos listos para salir a pasear con nuestro pájaro. También la podemos poner por la parte de adelante. Que con este de aquí nos lo agarraremos para ir bien sujetos con el pájaro por delante. Esto viene muy bien. ¿Por qué? Pues porque si por ejemplo hay esto tiene una lona que cubre de insectos. Pero si queremos que el pájaro vea. Pues simplemente echamos esto para atrás. Lo podemos enganchar aquí. Con este. Lo podemos dejar aquí enganchado. Y ya está. Simplemente. Pues el pájaro puede ver todo lo que hay por el exterior. Lo puede ver a nosotros para que esté más tranquilo y con más confianza. Esto es anti insectos, anti mosquitos. También podemos quitar estas zonas de los lados para que vea por los laterales. Por aquí puede ver también. Y en el caso de que haga mucho viento, que haya mucho frío, cualquier cosa. Pues tapamos. Y listo. Y no hay problema. Y esto es una forma muy cómoda. No pesa nada. Y es muy cómodo para llevar a nuestros pájaros. Que eso lo veréis en unos próximos vídeos cuando salga a pasear con Darito. Y nada bichejos. Espero que os haya gustado la mochila transportín. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto. El tío sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera. Ya me he visto varios vídeos y no los hacía cualquiera. Él te explica, te argumenta, te da buenos consejos. Lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos.